¡Claudín! ¡Cuántas veces te he dicho lo mismo! ¡No duermas en la alfombra cerca de mi cama! Oh, al parecer tengo un vecino. ¡Qué tonta vecina! ¡Oye! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Muy gracioso! ¡Me duele el estómago de la risa! ¡Tomó de mi bebida! ¡Chicos, gracias por los likes! ¡Lo hicimos! ¿Qué es esto? ¿Slime? ¡Mmm! ¡Me huele a Fanta! ¡Mmm! 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 ¡Muy sabrosa! ¡Como brownie! ¡Un poco! ¡Tenemos que hacerlo! ¡Muy precioso! ¡Muy precioso! ¡Uy! ¡Oh! ¡Gran película! ¡Hola! ¡Oh! 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 Mmm... ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡También quiero jugar con eso! Sí, tú no me diste Panta. ¿Y yo debería dejarte jugar? ¡No! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Aquí vamos! ¡Oh! 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 ¡Oh, guau! ¿Puedo tener uno igual? ¿Lo compartiré? Ajá. Ajá. ¡Toma! ¿Son nuevos? Y el cuaderno también es nuevo. ¡Mira lo brillante que es! Es una pena caminar con un teléfono así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Es muy pequeña! Es una gran funda para mi teléfono. Chicos, nunca vayan a intentar esto en casa. Fue hecho por un adulto. ¡Chócalos! Encaja completamente. Será para mí. ¡Qué pequeño! ¿Puedo tener uno? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Será fácil! ¡Qué funda de teléfono tan genial! ¡Gracias! ¡Miren qué lindo es! ¿Les gustó el episodio? ¡Denle like! ¡Y suscríbanse al canal Watch Me! ¡Fue Shusha Makarova y Shusha Makarova! ¡Suscríbete a mi canal de juegos! ¡Dejen muchos, muchos likes y síganme en Instagram! ¡Los amo a todos! ¡Adiós a todos! Chicos, no intenten repetir estos trucos. ¡Fueron todos hechos por profesionales! ¿Qué es? Algo de mal gusto. ¿Era así como debías salir? ¿Solo porque es una linda portada? Bueno, resultó muy pequeño. Y puedes poner algo ahí. Es muy lindo que eres. ¡Hola! ¡Soy un lindo paquete! ¡Oh!